Buenas tardes, buenas tardes. Bien, veo que vamos entrando ya. Y la mayoría de la clase. Muy buenas noches, bueno, buenas noches ya creo, sí. Buenas noches ya a todos. Mi nombre es Daniel Lobando, tal como ustedes lo pudieron haber leído en el correo de bienvenida. Yo voy a ser el profesor de estadística analítica y bueno, de momento, pues le voy a deber la introducción con cámara, puesto que no la tengo instalada todavía en esta computadora. Pero bueno, eso no es en esencia lo importante, es más que todo lo que vamos a hacer en la reunión, más allá de mi cámara. Bueno, entonces, bueno, sean muy bienvenidos todos. Vamos a revisar en primera instancia el sílago de la clase, el cual también se mandó en correo. Solamente vamos a destacar y a revisar unos pequeños detalles. Bueno, antes de empezar, solo les comento que todas las reuniones que tengamos vía Zoom van a ser grabadas con el objetivo de que quienes no pueden estar de manera sincrónica puedan revisar lo que se aplaticó, puesto que una vez finalizada la reunión voy a subirla y van a estar disponibles en el aula virtual, la cual de momento no la he modificado, pero solo por, bueno, hasta hoy, o sea, ya tengo varias cosas que le voy a poner, solamente me falta empezar a colocarlas. Entonces hoy en el transcurso de la noche van a ir apareciendo. Dentro de ellos los principales enlaces como la reunión de Zoom, del canal de Telegram, donde ya están algunos. De momento en el canal de Telegram no he colocado nada por la misma razón de que no he actualizado el campus, el campus virtual. Pero bueno, entonces estamos en la primera semana. Esta semana es tranquila, así que no hace falta estresarse necesariamente tan temprano. Bien. Ah, permítanme. No me acordé. Que lo saludé, pero como al inicio, cuando van ingresando y de repente a algunos se les activa el micrófono, había deshabilitado la opción de que se desmutearan, así que si alguien quería saludar, era el momento. Ahí disculpen que los tenía silenciados a fuerza. Pero bueno, básicamente solo para repetir, les deseo muy buenas noches a todos. Entonces, bien. Bueno, como ustedes dejan de saber, el único requisito de esta clase es haber cursado estadística descriptiva. Cosas que necesitamos de estadística descriptiva son básicamente las nociones de lo que estudiamos, que fue media de versión estándar y varianza. Esas son en esencia las tres principales cosas que vamos a necesitar de esta clase. De ahí lo demás, muy rara vez lo vamos a necesitar y cualquier cosa pues se los voy a ir comentando a manera de recordatorio. Así que si no manejan o no recuerdan de todos esos tres conceptos, hoy que la clase va a ser breve, van a tener un poco de chance para ir a revisarlo o volverlo a investigar, porque eso se encuentra sencillo en internet. Uno pone media y ahí puede encontrar la definición, uno que otro ejemplo, igual con deviación estándar y con varianza. En esencia son esas tres cantidades las que vamos a necesitar de esa clase. Ya, a partir de ahí, todo el resto de la clase es un poco diferente. Esta clase, si bien es cierto, vamos a necesitar hacer cálculos matemáticos. El grueso de la clase consiste en analizar. Van a notar ustedes que gran parte de la clase se resume en saber dónde colocar qué cosa. Es decir, si nosotros podemos tomar los datos, analizarlo y colocarlo de manera adecuada en las fórmulas que yo les voy a ir dando en el transcurso de la clase, van a poder observar que la mayoría de los ejercicios son sencillos. Sobre todo en los últimos dos parciales, prácticamente es como les doy la fórmula y su trabajo consiste en analizar el problema para saber qué datos son los necesarios para meter en esa fórmula. Así que este no es tanto de cálculos y hacer varias sumas y hacer divisiones como lo hicieron en la clase anterior. Entonces está ese salto o esa diferencia. Ahora bien, básicamente pueden leer ustedes en el sílabo la descripción del curso, en la que le mandé, y los objetivos, lo que se espera que al terminar la clase ustedes puedan realizar o puedan explicar o calcular. Entonces, la clase tiene su contenido bastante diverso, entre los cuales los temas principales son generalidades de probabilidad. Vamos a intentar comprender de la mejor manera qué es probabilidad y este concepto de distribuciones de probabilidad, que son básicamente, por decirlo así, son como análisis que se hicieron a fenómenos en específico y pudieron, por decirlo así, abstraer propiedades interesantes a tal punto de que es fácil de comprender las probabilidades en esos contextos. Es un poco complicado explicarlo sin tener los conceptos adecuados, pero ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, en esencia nos interesa saber qué tan probable es que algo ocurra. Entonces, permítanme. Permítanme. Ok. Luego de conocer un poco... Permítanme que escucho un poquito de interferencia por un micrófono. Ok, creo que ya... Bueno, luego de hablar de probabilidad, aquí, de hecho, hay más temas de los que probablemente veamos. Es solamente un caso ideal. Aquí, sí, ya íbamos a ir viendo qué temas íbamos a ver, qué temas no, pero es como lo ideal, lo que debería de verse en un curso completo. Y, pues, vamos a intentar llegar a ello. Vamos a ver hasta dónde podemos cubrir. Luego de hablar de probabilidad, vamos a hablar sobre este tema que es de estimación y pruebas de hipótesis, el cual es, en esencia, lo que, por decirlo así, lo que concierne a la clase, básicamente. Esto es como una parte de fundamentos, la de probabilidad, y esto es el grueso de la clase. Esta es la parte más importante, por decirlo así, la de estimación y pruebas de hipótesis. Porque es lo que les permite a ustedes tomar todo lo de la clase de estadística y realmente poderlo aplicar en la vida real. La cosa no solamente es calcular medias y varianzas, como se hizo en la estadística analítica, perdón, descriptiva. Aquí ya realmente vamos a tener cosas más reales, por decirlo así. Entonces, aquí está toda la distribución. Se ve bastante, pero en realidad se resume considerablemente en mucho. Aunque son varios temas, se ven relativamente rápido. Y por último, lo que vamos a terminar a ir aprendiendo son unas pruebas de independencia y el concepto de regresión y correlación lineal, que es básicamente para hacer predicciones. Entonces, son temas que espero yo poderles hacer encontrar gusto, porque son, cuando uno los encuentra aplicados y no tanto teóricos, son bastante interesantes. Y, pues, en general eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, con respecto a la evaluación. Son tres exámenes de 20 puntos. Básicamente es uno por mes. Estas son las fechas tentativas. Pueden modificarse dependiendo cómo vayamos cubriendo el material. Pero básicamente es esto. Son tres exámenes de 20 puntos y los otros 40 consisten en dos tipos de tareas. Unas tareas que van a ser llamadas tareas a mano. Que estas se van a hacer evaluación de manera continua. O sea, que clase con clase, yo les voy diciendo, voy a, se toca hacer esta investigación de tal concepto o de tales conceptos. Y eso lo van a investigar, lo van a resolver a mano. Y lo van a subir en espacios que yo les voy a dejar disponible en el campo virtual. Y otro tipo de tareas que vamos a tener son ejercicios. Ya de más, más de cálculo. Y siempre, pero esos van a estar ya incrustados en el campo virtual. Es decir, esos no los van a resolver exactamente, necesariamente a mano. Esos van a estar dentro del campo virtual. Y los voy a ir colocando, digamos, cada semana. Y de igual manera. Durante la semana que dure la actividad. Ustedes van a poder realizar esos ejercicios. Tantas veces como quieran. Y luego voy a ir profundizando un poco más. En la medida vayan apareciendo. Porque de momento no están, no están colocados. Entonces, básicamente, esa es la distribución de la, de la puntuación, de la evaluación. Y por derechos, es, tiene acceso a una reposición de alguna de las tres evaluaciones. Ya sea que por algún motivo no la logre realizar. O simplemente para asegurar una nota más baja. Entonces, esa está con fecha del 29 de abril. Y ahora bien, las tareas que son a mano tienen que ser realizadas con letra legible. Es decir, tengo que poder leerla. Y van a tener que ser digitalizadas. Es decir, van a tener que ustedes tomarle fotos y escanearla y colocarla en un documento PDF. Para lo cual, yo recomiendo la aplicación llamada CamScanner. Se ha vuelto bastante popular. Sobre todo con, con esto de las clases virtuales. Si ya la usaron, perfecto. Eso es más que suficiente. Si no, luego voy a dar detalles cuando vaya dejando las tareas. Sobre cómo realizarlo. Ahora bien, los exámenes. Y estos tres que están acá. Ahora, la forma en la que lo vamos a hacer es más o menos la siguiente. Se les va a dar un plazo entre 60 y 90 minutos. Todo va a depender del contenido del examen. Porque hay unos que se resuelven más rápido. Otros que se resuelven, que necesitan resolverse con más tiempo. Pero va a variar entre 60 y 90 minutos. Entonces, usted tiene todo ese tiempo para concentrarse en resolver su examen. Una vez que termine el examen. Una vez que termine ese tiempo, esos 60 o 90 minutos. Dependiendo de lo que se asigne. Ustedes van a disponer de 20 minutos adicionales. En los cuales usted va a tener que subir el procedimiento de los ejercicios que se dejaron. Entonces, es básicamente. Se le pone una lista de ejercicios. Ya sea en un documento o dentro del campo virtual. Parecido a lo que van a ser las tareas en el campo virtual. Entonces, de cualquiera de esos dos formatos. Usted lo va a tener que resolver en blanco. Y al igual que las tareas a mano, lo va a tener que escanear y subir. Entonces, si sucede que usted logra responder un ejercicio dentro del campo virtual. Eso depende si lo coloco yo así, ¿verdad? Pero si usted responde a un ejercicio y no mandó el procedimiento. Entonces, va a ser evaluado con el 25% del valor del ejercicio. Por ejemplo, si yo pongo en el campo virtual. Le aparece ahí cuestionario, pregunta uno. Y por poner un ejemplo. Calcule la media de estos datos. Y usted pone solo el resultado. Y eso valía cuatro puntos. Y no me subió el procedimiento. Entonces, lo más que le doy ahí es uno de cuatro. Entonces, eso es solo para tener claras las reglas de juego. Por decirlo así. Bueno, la bibliografía. Pues aquí les dejo tres libros. Que se los voy a estar subiendo también en el campo virtual. Para que no haga falta que los busquen y no sepan si es ese. Yo se los voy a colocar ya directamente ahí. Aunque todos estos tres se encuentran fácilmente en internet. Pero de igual manera yo se los voy a tener subidos. Y en una carpeta ahí. Que le voy a poner libros de la clase. Entonces, estos tres libros. Tienen toda la teoría que les mencioné arriba. Que vamos a estar viendo. Sin embargo, está como muy dispersa. Porque, por ejemplo, en este. En la primera referencia. Que es la que vamos a utilizar más. Y frecuentemente. A veces tiene cosas de más. Cosas que interesan en una clase de estadística. Por ejemplo, para administración. Y economía. Que no nos interesan del todo aquí. Esta referencia de ciencias. De repente tiene cosas más matemáticas. O más de ciencias que las que nos interesan en este curso. Entonces, van a ver siempre cositas que yo agrego. Más para el área de trabajo social. O para en el ámbito social. Y otras que les quito. Porque no son relacionadas. Entonces, los libros son buenas referencias. Pero siempre lo principal es manejar el contenido que se va dando aquí en la clase. Por eso es importante, en la medida de lo posible, estar en todas las sesiones. Y cuando no logren estar en alguna sesión. Entonces, revisar el video que corresponde a la clase de ese día. Entonces, eso nos lleva al último punto. Que es el de cuándo nos vamos a estar reuniendo. Y, bueno, principalmente. Las reuniones van a ser martes y jueves. Eso es lo base. Es decir, todos los martes y todos los jueves es seguro. Dependiendo de cómo vayamos avanzando. De repente puede ser que les diga por el canal de Telegram. Que luego ya les voy a colocar en el campo virtual en enlaces. Para los que no han entrado. Y les voy a colocar, por ejemplo, con un día de anticipación. Les voy a decir. Mañana vamos a tener una reunión. Y sincrónico. De repente, desde la clase anterior, les digo. Puedo decirles el martes. O sea, podría decirles hoy, por ejemplo. Y nos vamos a reunir mañana. Y además del jueves. O sea, que el miércoles va a haber una reunión adicional. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ir dando a lo largo del periodo. En la medida vayamos trabajando el contenido. Porque puede ser que, por ejemplo, un día trabajemos ejercicios. Y no se terminó de cubrir todos los ejemplos. O todavía hayan dudas. Entonces, nosotros añadimos un día más de clase. Para abordarlo. Creo que me explico en ese sentido. Lo principal son martes y jueves. Y puede ser que haya clases los otros días. Dependiendo de cómo vayamos avanzando. Entonces, con todo eso dicho. No sé si hay alguna pregunta. Sobre la clase. Yo tengo una duda. Dígame. Los exámenes, ¿qué día se aplicarán? O sea, ¿durará todo el día la aplicación del examen o una hora en específico? Déjeme ver. Ok. Y los exámenes los he colocado el día viernes, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner un rango de horas. Todavía no lo he decidido. Pero por poner un ejemplo. Voy a dejar abierto el examen, digamos, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Por poner un ejemplo. Y dentro de ese rango de horas. Usted tiene que seleccionar o apartar sus 90 minutos más los 20. O sea, sus 110 minutos. Mejor dicho, dos horas. En los que se va a centrar completamente en el examen. Y ahí usted lo va a poder elegir si prefiere en la mañana, prefiere en la tarde o en el horario que mejor le convenga. Entonces, eso sí. Puede dejar un rango. Todavía no estoy seguro si de 10 a 10, pero algo así va la idea. Ok. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, si no hay preguntas, solamente hago el comentario que el objetivo de las tareas a mano es que usted le averigüe sobre el tema que vamos a ver en la siguiente clase. O sea, básicamente yo lo mando a investigar sobre el tema y luego el día en el que vamos a ver ese tema, pues lo expando un poco más. Para que ustedes contrasten lo que vieron o lo que investigaron con la información que les doy. Es solamente para no venir en seco, por decirlo así. Por lo tanto, voy a colocar ahora la primera tarea de las que van a hacer a mano. Es hacer una pequeña investigación de los conceptos que les voy a colocar ahora en pantalla. Y voy a colocar siempre el espacio en el campo virtual para que me lo suba. Si llegase a suceder, por ejemplo, de que... Saben de alguien que se va a matricular en la sección y todavía no lo ha hecho y lo hace esta después, pues solamente comentar de que se va a... O sea, se va a brindar el espacio. O sea, si alguien, por ejemplo, va a matricular en la clase después y, por ejemplo, está viendo el video de la petición de la clase de ahorita, entonces esta tarea no se pierde. Porque básicamente la primera semana puede cambiar bastantes cosas, así que no se va a perder la tarea. Y también si alguien tiene alguna complicación justo esta semana con esta tarea, se puede ser un poco flexible en ese sentido. Porque la tarea va a estar el par de jueves, pero si por alguna razón no se puede entregar, entonces se puede ser un poco flexible en esta primera semana. Bueno, ahora, para mostrarles, es esto lo que vamos a investigar. Se ve, ¿verdad? Son conceptos básicos. Lo que se va a investigar es qué es experimento, qué es un espacio de muestra, qué son eventos, qué son eventos simples, eventos compuestos y eventos mutuamente excluyentes. Entonces, esta es la primera tarea a mano, investigar eso. Entonces, usted hace la investigación, esta, digamos, que se puede hacer en mínimo dos páginas. De hecho, mínimo y máximo, o sea, tampoco hace falta colocar de más. Vamos a ver cómo le pongo, sería dos páginas de extensión. Entonces, usted investiga, hay una investigación que no solamente sea copiar la primera línea de lo que encuentren, ¿verdad? Algo que usted busca, por ejemplo, qué es experimento y le va a salir ahí, el experimento es esto, hay estos tipos. Entonces, usted puede colocar ahí los tipos de experimento. Entonces, así. Una investigación que no solo sea por rellenar la página, sino que tenga información sustancial. Eso, más que todo, no porque yo voy a revisar exhaustivamente, ah, esto no es lo que se pedía. Simplemente es para mayor comprensión. Entonces, con eso, yo creo que en unas dos páginas se logra hacer de manera adecuada. Entonces, ¿hay alguna duda con la asignación? Hola, licenciado. Dígame. Buenas noches. Sí, la consulta que tengo yo es si esos conceptos es libre, nosotros busquemos o es de la misma bibliografía. Ahí es, es libre. Usted lo puede buscar en internet, lo puede buscar dentro de la misma bibliografía que se lo voy a estar colocando hoy en la noche. Entonces, ahí es, es libre. Ok, gracias. Listo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Una consulta, las tareas a mano, estrictamente deben ir en hojas blancas o yo puedo hacerlas en mi libreta que tengo, en mi cuaderno de la clase. Ok, no, no hay problema con eso. Puedes realizarlo en cualquier tipo de papel con tal y a la hora de presentarlo se vea elegible su letra. Ok, gracias, Listo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si de repente se tiene problemas con el micrófono, la pregunta la pueden hacer también por el chat de la reunión. Licenciado. Dígame. Usted dice que las reuniones van a ser los martes y los jueves, ¿verdad? Sí. Pero usted va a asignar tareas en ese laxo. Ajá. Entonces, ¿no sería mejor cambiarlo a lunes debido a que usted va a asignar tareas para, me imagino, para el día jueves? Ajá. Entonces, solo nos quedaría un día para trabajar. Ok, pero, o sea, no, no termino de comprender del todo cuál sería la mejora. O sea, ¿sería lunes y qué otro día? ¿Miércoles? No, o sea, siempre lunes y jueves, porque si usted deja asignaciones para el día jueves, solo nos quedaría el día miércoles. Y en cambio, si la reunión es el día lunes, tendríamos dos días. Entiendo. Y en esencia está bien. El problema sería que, ¿qué pasaría con las tareas que quedaran de jueves para lunes? Entonces, no sé, quizás, o sea, lo que pasa es que quedarían dos días seguidos. Y en caso de que un tema no hubiese quedado del todo completado el jueves, el lunes sería como parte. O sea, tendría que pensarlo. Si es posible, si habría alguna manera, pero voy a meditarlo un poco más al respecto. De repente. Pero si la asignación es pesada, podría ser flexible, ¿no? Ok, sí, claro. Todas esas tareas a mano, en teoría, se piensan que nunca sean muy atareadas. O sea, no les voy a dejar una tarea que sean 10 páginas de investigación. No, son pequeñas tareas cortas, máximo 3 páginas. Entonces, sí, por eso, estas tareas a mano no son pesadas. Por eso se hacen de manera continua, para que sean poquito a poco. Ok, gracias. Ok, listo. Pero igual voy a considerar lo de que sean lunes y jueves las reuniones. En todo caso, les comunicaría el jueves. Entonces, eh, algo que haría falta aquí, es solamente especificar de que, pues si no había quedado suficientemente claro, que esta la entrega, pues sería el jueves 28, ¿verdad? 28 de enero del 2021. ¿No? Y, antes de la hora clase. O sea, que una vez terminada ahorita la sesión, que ya te la vamos a terminar, pueden realizar esa investigación, tenerla lista, y en la noche, y ya para mañana, va a estar listo el espacio para subirla. Y ya mañana salen de eso, y el jueves, solo que tocan esperar la clase. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, vamos a quedar hasta aquí por hoy. Buenas noches. El enlace siempre va a ser el mismo para entrar. Sí, las reuniones de Zoom siempre van a ser para, con el mismo enlace, y lo voy a también colocar en el campo virtual, por si se les pierde. Ok, gracias. Listo, entonces, o si hay alguna pregunta más, me la hacen, si no, pues, podemos ya terminar por hoy, y les deseo una muy bonita noche. Gracias, gracias, Lick. Listo. Lick.